Prefectura de Imbabura Esta iniciativa se encaminó una vez emitido el pasado 20 de enero el decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa a través del cual se oficializó el llamado a consulta popular para de una vez por todas resolver el conflicto limítrofe entre Imbabura y Esmeraldas por este terreno de 172 kilómetros cuadrados en el que habitan aproximadamente 6.500 personas Unos 15 días antes aproximadamente hay un lapso de 5 o 6 días si no me equivoco, donde se puede hacer campaña abierta es decir, donde nosotros podemos como Imbabura llegar al pueblo de las golondrias es decir, voten por Imbabura y donde Esmeraldas también tendrá que hacer lo mismo Lo que siempre buscaremos es que no haya violencia, no haya confrontación que se respete el derecho que tiene un pueblo para autodeterminarse Una vez que conocimos el decreto ejecutivo se nos ha pedido contar aproximadamente 75 días es decir, 15 días que se demorarían en armar toda la convocatoria y de ahí ellos convocarían para en el plazo de 60 días que se haga la consulta popular es decir, todo depende de estos 15 días que serían casi hasta el 4 de febrero ¿no es cierto? que se tomaría el Consejo Nacional Electoral para convocar y de ahí contaríamos nosotros los 60 días y podríamos tener una idea clara de la fecha Durante la reunión los asistentes insistieron en respaldar la tendencia de los pobladores de las golondrinas de manifestarse a favor de pertenecer a Imbabura en la próxima consulta acordaron atender el llamado del Comité Promejoras de este sector liderado por José Morocho para hacer presencia en ese territorio no delimitado Para evitar susceptibilidades políticas se ha adoptado una resolución acá para que sea el presidente del Comité Promejoras de las golondrinas el que invite a una reunión de trabajo en el territorio allá en las golondrinas El gobierno provincial de Imbabura continúa trabajando en el mejoramiento de la vialidad tarea que empezó desde hace 8 meses contabilizando hasta la presente fecha una inversión de 350 mil dólares por concepto de operación de maquinaria La intervención es totalmente planificada y no es únicamente para demostrar el interés por esta localidad La campaña son las obras Las obras son las que determinarán finalmente la voluntad de la gente en la decisión final en la consulta Para eso yo creo que tienen que trabajar de una manera absolutamente sostenida y coordinada el prefecto, el alcalde y la junta parroquial Tratemos de mantener reuniones en lo posible con lo ampliado de la junta parroquial de García Moreno que es la directamente involucrada de la posibilidad de conformar una comisión especial de límites La decisión de la población en tener esa pertenencia inbabureña es totalmente muy fuerte y a eso tenemos que apuntar Yo estoy aquí porque a mí sí me interesa el tema de las golondrinas Va a ser uno de los sectores que va a pertenecer a la parroquia de García Moreno y es uno de los sectores más extensos y más productivos que realmente debería interesarnos a todos los inbabureños Prefectura de Inbabura, el pueblo nos inspira